Atenotecias Ayer, los trabajadores marchamos unidos para frenar el ajuste, los despidos y el tarifazo. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, manifestó. Bueno, efectivamente, en particular los estatales nacionales estamos pasando una situación de muchas zozobras. Los despidos en yacimientos carboníferos fiscales, los despidos en el Hospital Posada, despidos en Senasa. Realmente una marcha donde la presencia de ATE puso de manifiesto que estamos viviendo un ajuste que nos está doliendo a los estatales y también a los sectores privados. Por eso la marcha de ayer fue contundente y además muy diversa. 400.000 personas plantándose frente al ajuste, plantándose frente a los despidos, plantándose frente a la pérdida de los derechos en materia de jubilaciones. Si el gobierno no percibe lo que está pasando, creo que vamos a entrar en un proceso de ingobernabilidad. Porque cada vez más este gobierno aparece como alguien que gobierna exclusivamente para los ricos. Campaña Escolar 2018 Este jueves 22 de febrero se comenzó a entregar el bolsón escolar que contiene guardapolvo, remera, zapatillas y un kit completo de útiles a los afiliados a los afiliados a ATE del Departamento de la Capital, cuyos apellidos comienzan con la letra A en la sede de ATE de 8 a 16.30 horas. El viernes 23 será el turno de los afiliados con apellidos que comienzan con la letra B en el mismo horario. Por otra parte, el día sábado 24 de 8.15 a 11.30 horas a los afiliados con apellidos que comienzan con CAV o CAR y el lunes 26 a los afiliados cuyos apellidos comiencen con CAS hasta Díaz, horario de 8 a 16.30 horas. ATE continuará informando periódicamente el cronograma de entregas según la inicial de los apellidos de los afiliados inscriptos. El cronograma completo se puede consultar en www.ate.org Continúa el convenio ATE-FLAXO, Diplomaturas Superiores. Los afiliados a ATE podrán acceder al beneficio de una beca del 50% de descuento en total. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de marzo. La información de la propuesta se puede consultar en www.ate.org ATE Noticias